Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tito Galvez y bienvenidos a una cápsula más de The Starters. Llegó ese día en el que por fin decides abrir tu local comercial. Y bueno, la realidad es que no todos tenemos la suerte o la oportunidad de tener una super ubicación con muchísimo flujo de gente o que el local se vea muchísimo. No siempre es así. Y bueno, es muy obvio que siempre que abrimos un local, cualquiera de nosotros como Starters, siempre hay ese miedo de que, bueno, ¿qué pasa si no llega la gente? Todo el esfuerzo, la inversión que he dedicado en abrir el local, en decorar, etc. para que no llegue gente. Pues bueno, siempre hay ese miedo. Pero existen diferentes estrategias, técnicas o tips que te van a ayudar a que no importa si tu local está escondido o no está muy visible o no hay mucho flujo de gente, puedas tener más clientes. Por eso el día de hoy te voy a presentar los 25 mejores tips o estrategias, como lo quieras llamar, para que no importa dónde esté tu local, vaya más gente, tengan mejores ventas y obviamente, pues bueno, ganes más dinero. Así que si estás listo, voy a poner esta presentación con estos 25 tips. Si tienes un local físico, síguelos, anótalos, utilízalos y te aseguro y te garantizo que esto te va a ayudar a aumentar tus ventas. Así que si estás listo, ponemos la presentación y bueno, seguimos aquí en The Starters. Así que uno de los mayores problemas y las mayores dudas que tenemos todos los Starters es ¿Por qué los clientes no entran a mi negocio? El día de hoy te voy a compartir 25 tips para que esos clientes lo hagan. Así que si estás listo, ten lápiz y papel a la mano y empieza a anotar estas estrategias que te van a ayudar a que la gente entre a tu negocio. Primero, vamos a empezar. ¿Cuáles son las causas? Algunas de las causas de por qué los clientes no entran a los negocios. Ahí te van algunas. La primera, la entrada del negocio no es clara. A veces no se identifica muy fácil si ese es un negocio o qué es, o si esa es la entrada o cuál es la entrada y eso a veces nos genera dudas, incertidumbre, nos da miedo y no entramos. Tu negocio está en una zona poco visible. Si no tienes la fortuna, como muchos de nosotros, de tener un negocio en una zona súper transitada, pues bueno, no te preocupes. Ahorita te voy a ayudar a solucionar esto. El local parece que no está abierto. Muchas veces esto pasa, pasas por ahí, dices, bueno, ¿estará abierto o no estará abierto? ¿Cuál es la puerta? Etcétera, ¿no? Los colores del local simplemente no son atractivos. Recuerda, necesitamos llamar la atención de la gente. Trata de poner una buena pintura, unos buenos colores. Revisa nuestro video de psicología de colores para que veas los colores a usar, el impacto que causan y cuál puede servirte para tu tipo de negocio. El personal no es amable o educado. Esto pasa muchas veces. La iluminación que tienes no es la correcta, no invita a entrar. No hay dónde estacionarse. Esto es un problema. Cuando no hay dónde estacionarse, simplemente nos vamos de largo. Falta de algún factor guau en el negocio que nos invite a entrar. Necesitas encontrar algo que la gente diga, órale, guau, ¿qué es eso que está ahí? Me interesa ir a conocerlo. Vamos, la gente ya habla mucho de ese lugar. Tiene un factor guau interesante. Ya hemos hablado de factores guau en otros videos. Revísalo para que entiendas más qué es un factor guau. La zona simplemente no es muy segura, entonces yo para qué me arriesgo no voy a entrar a ese negocio, ¿no? La puerta es muy angosta. Esto causa un efecto de, ¿para qué entro? No, 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 no se me antoja, me da miedo. Los clientes no ven ningún precio y entonces asumen que la tienda va a ser muy cara y pues la verdad ahorita estoy bien gastado, mejor no entro. Entonces pon precios a los productos. Y la última, no está limpio o simplemente no huele bien. Esto es muy importante. Estas son algunas de las causas. Puede haber muchísimas más. Te estoy dando algunos ejemplos. Ahora, vámonos con las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Las 25 soluciones que te van a ayudar a que tengas muchos más clientes y la gente entre a tu negocio. La primera, pon un letrero con horarios de atención. Esto es muy importante, muy básico. Lo encuentras en cualquier Office Depot. Un horario, cuáles son los días y simple. Pero bien importante, cúmplelo. Si no lo cumples, pues bueno, la gente va a dejar de confiar. Pero el tener ese horario, ese letrero ahí en la entrada va a ayudar a que la gente que vaya diga, ah, ok, me vine muy temprano, regreso en una hora y sé que está abierto. Y trata de que esté abierto a esa hora. Número dos, pon un anuncio grande y claro que diga abierto. A la gente nos gusta que todo sea muy claro, muy sencillo. Así que con luces, etcétera, que diga abierto. Eso va a llamar la atención y la gente decirá, ok, ya está, deja, voy. Ok, no importa el tipo de negocio que tengas, adáptalo estéticamente a tu tipo de negocio, pero que tenga un letrero. Y trata de tener una puerta amplia. Yo sé que esto a veces está fuera de nuestras manos, pero entre más amplia sea la puerta, es mucho mejor. Invita mucho más a entrar, da más confianza de entrar. A veces la gente nos da miedo a entrar a las tiendas, ¿por qué? No lo sé, pero trata de que la puerta sea mucho más amplia. Número cuatro, no presiones al cliente. Es importante invitarlo a entrar, pero no lo presiones. Si el cliente se siente presionado, a lo mejor va a entrar por compromiso, pero al final no va a comprar nada porque ya no está cómodo. Entonces trata de no presionarlo, que tu gente no lo presione, que sea mucho más una invitación amable. Si tu negocio está en una zona que es poco visible, entonces trata de poner rótulos en zonas que estén ahí alrededor, con más tráfico de gente, que guíen a la gente, que tenga una flecha y que diga, ok, ya, 100 metros está mi cafetería. Y con algún beneficio o algo, alguna promoción. Pero pon rótulos y eso va a hacer que la gente sepa mucho más fácil para dónde es y qué distancia. La distancia también ayuda mucho. Número seis, la limpieza. Importantísimo. Si tienes a lo mejor cristales, maniquís, que no tengan polvo, que todo esté muy limpio, eso va a invitar mucho a que la gente va a querer entrar. Va a ser como una zona de confianza y la gente va a querer entrar. Entonces la limpieza, aunque es muy obvio, mucha gente no lo cuida, hazlo todas las mañanas que limpie tu equipo de trabajo la tienda perfectamente. Trata de mejorar la iluminación. Hay locales en donde a veces no se puede porque hay reglas, según la plaza comercial, etc. Pero entre mejor iluminación tengas por fuera, esto va a ayudar muchísimo a que la gente voltee más y sienta más confianza. Igual en horarios nocturnos, ayuda a que invite a que estén con más confianza de entrar. Así que la iluminación es algo muy, muy importante. Número ocho, trata de tener obviamente muy buena ventilación. Si ahorita a lo mejor no puedes poner un aire acondicionado, pues bueno, a lo mejor por ahí tener algunos ventiladores. Pero esto es importantísimo porque cuando hace calor, la gente no quiere estar mucho tiempo ahí. Inconscientemente se quiere salir, necesita aire. Entonces, esto va a hacer que la gente dure menos tiempo en tu negocio y pues esto no te sirve a ti. Entonces, que la gente esté cómoda. Entonces, la ventilación es algo muy, muy importante. Trata de poner espejos. Los espejos ayudan a que el lugar se vea mucho más amplio y hace que se vea más gente también. Entonces, esto es muy importante. Trata de poner algunos espejos de manera ahí estratégica y esto te va a ayudar mucho a que se vea de fuera mucho más amplio, con más gente y la gente vaya a querer entrar. Recuerda que cuando la gente ve gente, quiere ir. Entonces, esto es muy importante. Nuestra siguiente estrategia, un buen aroma. Ya tenemos ahí nuestro video de marketing sensorial. Revísalo, te va a ayudar muchísimo. Aquí te dejo abajo el link para que lo veas también. Y recuerda, lo que es el aroma, el sentido del olfato es el sentido que más recuerdo genera. Entonces, si puedes tener un buen aroma, esto te va a ayudar muchísimo a que la gente esté mejor, esté más a gusto y quiera comprar. Igualmente, si quieres abajo el video, mándanos un correo o escríbenos. Tenemos algunas empresas que se dedican a esto, que te pueden ayudar a ti a darte el mejor aroma y nosotros te podemos ayudar a conseguir ahí un buen descuento por si acaso te interesa la parte del aroma. Buena música, importantísimo. Si la música se puede oír por fuera, pues esto ayuda a que también la gente llame su atención y quiera ir. Si a lo mejor no te dejan por reglas, pues bueno, trata de tener la música bajita, pero siempre que haya música. Esto va a ayudar muchísimo. Tiene una persona en la entrada que invita a entrar, ya lo habíamos dicho, que sea educada, que sea cordial, que no presione. Número 13, da degustaciones. Importantísimo. Si vendes alimentos, bebidas, degustaciones, siempre. Trata de hacerlo siempre porque esto genera un compromiso en la gente. Entonces la gente, al momento que le das algo tú primero, de manera automática, te tiene que regresar el favor con algo y lo hace entrando a tu tienda y se compromete a comprar. No todos lo hacen, pero esto ayuda muchísimo a generar un compromiso. Así que da degustaciones. Trata de tener promoción en vitrina. Si afuera tienes algunas ventanales o tienes espacio, pues pon alguna lona, algún póster, algo que te ayude a hacer alguna promoción interesante, algún descuento. Obviamente usa colores atractivos. Esto mismo lo puedes ver otra vez en el video de psicología de colores. ¿Qué colores llaman la atención? Un 3x2, una promoción de aniversario o algo. Esto ayuda muchísimo a que la gente quiera ir y diga, mira, ya hay promociones, vamos a ver qué onda, a ver qué encontramos. Es el puro chisme a veces, pero ayuda a ir y a correr la voz. Entrega flyers o cupones. Crea algunos cupones y pon a alguno de tus empleados afuera a que den esto, y que digan, oye, tómate, hoy tengo un 3x2 en este producto. Y entonces eso va a llamar la atención de la gente. Le estás dando algo primero. Recuerda, para recibir, primero hay que dar. Entonces si das un cupón, si das un flyer, un flyer que esté bien hecho, que esté con información interesante, eso va a ayudar muchísimo. El número 16, cuida la presentación del producto. Algo importantísimo, este puede ser uno de tus factores wow. Si el producto es muy atractivo, tiene un moñito, está muy limpio, está arreglado de una manera interesante, esto va a ayudar muchísimo también a que la gente quiera entrar a tu negocio. Ve por los clientes. No te esperes a que ellos lleguen, ve por ellos. Si estás en una zona poco transitada, lleva las degustaciones, lleva los cupones, lleva los flyers. Con el cliente, entrégaselo y dile, mire, estamos allá al fondo, te esperamos, pero ya ellos ya tienen la información, ya les va a llamar la atención y te van a ir a buscar. Así que ve por los clientes, no esperes a que lleguen. 18, hace una alianza estratégica con negocios vecinos. Un ejemplo muy sencillo que nosotros tenemos es, hacemos cupones y se los damos a los negocios, hacemos una alianza, le digo, ok, toma un cupón con 20% de descuento en uno de mis productos y cada vez que alguien te compre, le das este cupón. Entonces el cliente recibe un cupón y dice, ah, sabes que tengo un 2x1 en tal producto, aquí a la vuelta, pues déjalo, aprovecho y voy, mínimo voy a ver qué hay. Lo mismo hago yo. Cuando alguien me compra, le doy un cupón de alguna promoción que me autorice mi alianza estratégica y así ellos van a ir. Esto simplemente va a ayudar a generar interés y va a ayudar a que la gente te conozca. Recuerda, eso es lo que queremos, hacer que esa es una idea de alguna alianza con un negocio vecino que ayude a que la gente te conozca. 19, regala globos a los niños. Sabemos que el efecto de los globos es muy poderoso. De entrada, si pones globos afuera de tu negocio, psicológicamente la gente cree que hay una fiesta, hay una inauguración, hay algo especial, pues que hay ahí, ¿no? Vamos a investigar. Y dos, si tú regalas globos a niños, pues bueno, el niño siempre quiere ir por los globos, esto hace que el papá venga a tu negocio y al final terminen entrando porque vas a tener una persona ahí que le estoy invitando o le dé la degustación o le dé el cupón o lo invite simplemente a entrar diciéndole los productos que tenemos a las promociones. Entonces el globo es un gancho muy, muy bueno. Ten un letrero afuera diciendo muy, muy claro lo que vendes. A veces la gente simplemente abre su negocio y pone su logo en grande y cree que todo el mundo conoce lo que significa su logo y eso es un error. De nuevo, a la gente nos gusta que nos digan muy claro qué es lo que vendes. Así que pon un letrero muy claro que diga yo vendo tal cosa, ¿ok? yo vendo tostadas de ceviche. Punto. Que sea muy claro entonces la gente va a pasar en un carro y va a decir ah mira ahí venden tostadas de ceviche y si tienes el puro logo pues la gente va a decir ¿qué será ahí? ¿qué venden ahí? ¿quién sabe? Y va a pasar. Entonces que sea muy claro lo que vendes afuera de tu negocio. 21. Trata de hacer decoraciones temáticas. Esto ayuda mucho a veces nos da flojera innovar, caemos en la rutina pero el que tú hagas una decoración afuera de San Valentín, de Halloween, de Navidad, esto ayuda muchísimo. Igual si disfrazas a tus empleados según la temporada ayuda muchísimo. Si se presta en tu negocio disfraza a los de Halloween, haz los ponos de Cupido. Esto llama mucho la atención y le está dando toques de innovación a tu negocio. La gente le gusta, se va a reír, se va a divertir y entre más se ría la gente en tu negocio más relación de emocional va a tener y más posicionamiento va a generar tu marca. Así que hazlo. Número 22, haz benchmarking, ve con los negocios que tengas ahí cerca, los que tengan mucha gente investiga qué es lo que hacen ellos, qué están haciendo para que la gente vaya o por qué entran. Hazlo también, dedícale un tiempo a investigar qué hacen los otros negocios. 23, crea fiestas, contrata edecanes, sabemos el poder de las edecanes. Si tienes proveedores, pídele a tus proveedores que hagan alguna activación, que lleven edecanes, a lo mejor no tienes que contratarlas tú, pero dile a tu proveedor y ya sabes qué, por qué no pones. Tú haz una alianza con una empresa, a lo mejor una alianza con una empresa de vinos tintos y que se ponga ahí, que hagan promoción, que lleven edecanes y todo eso te va a dar a ti mucho más posicionamiento, la gente va a volver y decir, ah mira, qué está pasando ahí, lo mismo. Entonces las edecanes ayudan mucho. Penúltima, facilita estacionamiento, por favor, trata de tener un lugar que sea fácil de estacionarse, si no la gente, va a ser muy difícil que se pare, se va a seguir de largo, va a decir, ya luego lo hago y ese luego vuelve a nunca. Así que trata de tener un estacionamiento que sea muy sencillo. Y 25, como recomendación, no siempre se puede tampoco, pero trata de tener tu local en una planta baja. Está comprobado en estadísticas que el 60% de las personas no suben a una planta alta, se quedan abajo por flojera, por desesperación, por la razón que sea, entonces trata de tenerlo en una planta baja. Si no se puede, pues bueno, sigue todas estas 24 estrategias que te pasé y te van a ayudar muchísimo. ¿Ok? Y bueno, te dejo la frase del día del video, cualquier meta, no importa lo grande que sea, puede lograrse si la partes en suficientes pedazos pequeños. Es una frase de Henry Ford, me encanta. Así que si tienes una meta de ventas mensual, nada más, divídela entre cuatro para que sea semanal y divídela entre siete para que sea diaria y de esa manera puedes llegar más fácil a tu meta. Te agradezco mucho por tu tiempo, recuerda que si quieres recibir más videos como estos con información que te ayude a ti a crecer, eso es lo que hacemos, eso nos dedicamos, ayudarte a ti como starter a tener más ideas, solo dale click aquí en la pantalla para suscribirte y de manera totalmente gratuita vas a estar recibiendo todos nuestros videos semanales que te van a ayudar a estar creciendo. Recuerda, yo soy Tito Galvez, aquí está la página de internet de starters.com.mx, síguenos en Facebook de startersworld, cualquier cosa mándanos un correo, estamos para ayudarte y bueno, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Siempre hemos dicho que analizar a tu competencia es un factor que tienes que tener siempre en cuenta en tu plan de marketing y en tu plan de negocio. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar 28 cosas que tienes que saber de tu competencia sí o sí.